Hola chicos, soy de españoles, los odio españoles, ¿y eso por qué chaval? Pues ya sabemos que pasó con el pasado con Latinoamérica y España, por eso los odio, nos robaron el oro. No, yo quiero ya ir a la guerra, no importa que estés en reparaciones, quiero ir a la guerra de una vez. Es que tú sí quieres ir a la guerra, ¿eh? Bien. No, yo quiero pelear. Mira, agarra tu espada. Mira, agarra tu espadilla. Agarra tu espada. Mira, 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 agarra tu espada. No, vámonos a la repara No puede ser, tú siempre quieres ir a la verdad No, no quiero ir a la reparación Bueno, y nuestros ratos Yo que sé Yo creo que se escaparon Oye, y vean esta copa Sí, la cruz y la cruz Yo que puedo saber es que tal vez está en la casa Y todavía durmiendo Me dejaron sin una hoja Fue el chiquitito Y explotó todo Es una vida Y ahora yo voy a intentar un poco de abajo ¡No! ¡Explota! ¡Uno! ¡No! ¡En planita! ¡Vamos a empezar a explotar, hermanito! ¡Vamos a tirar más bien! Voy a tirar una por ahí. Vamos a tirar más también. Son bombas, ¿ok? Ya colocamos las bombas por el botín. ¡Aplica! Ahora, vamos a explotar más en... ¡Oh! ¡Más la plaza! ¡No! 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 Bueno, esta es una de las demás que tiene... ...el bolónchillo. Una Bower Swords. Para nocturno, turquía de... ...y la voy a quedar en toda esta temporada. Sí, ¿por qué no? No sé dónde estamos. ¿Qué es en pie? ¿Soco? ¿Amigos? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? como no hay tierra, venga la sol y el cuenco ha llegado a lo que es por amistad, no es para nada excepto que este es el mundo que es especial, utilizar el baño en que vamos a conquistar el planeta que la lluvia y el flujo, eso es el ambiente, tenemos que apagarlo, tenemos que congelarlo vamos, congélate, por favor, sol no, no me lo creo, no estoy viendo ningún progreso hermanos, no se compre el sol, no me digas que no se compre el sol no me estoy, guapo, ¿ustedes donde estamos wey? no, no, no no se compre el sol pero de lo que mejor te matamos para que dejes de subir, muere, muere, a mis hojas, a mí. Yo como tengo que quitarle un brazo, da mis piernas, yo quede en mi brazo. La que ya sufra, muere, era a mí pero de loxo. Sí. Ya me quitaron el puesto. ¿Qué? 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 ¡Adiós! ¡Toma! ¡No te dejaré matar a él! ¡Ah! y 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 muere he dicho muere muere he he dicho que mueras como no como que parece que el cactus no puede morir voy a hacer una onda super tonica que hop y 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 ahora todos estamos muertos